Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío hay un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche quiero morir. Mi nombre es Vladimir Centella Sandia, soy fundador, director, toco el charango y también compuesto de muchas de las canciones del grupo Los de Ajay. Los de Ajay nace un 15 de abril del 2003 allá en Oruro, Bolivia, con un álbum titulado Cuando este sueño termina. Y posteriormente sacamos el segundo material, el cual es Integrando Bolivia, con muchos temas, especialmente en el mismo de Caporá. El grupo Ajay se caracteriza por hacer una integración musical de todo el ámbito folclórico, en este caso boliviano. En primer disco nosotros hemos iniciado con lo que es la música del sur de nuestro país, que tiene mucha relación con la música argentina, que es zambas, chacareras, carnavalitos, chamamés. Y de ahí hemos integrado nuevos instrumentos, como el charango, como la quena, la zampoña, y hemos aumentado el repertorio con el rol de más ritmos. Tinku, morenada, caporal, diablada, lazaya, y bueno, cullaguadas, llameradas. En sí, la cultura boliviana tiene un montón de música, una diversidad de cultura muy grande. Actualmente el grupo está conformado por siete integrantes. Estamos ya un año acá en Buenos Aires, Argentina, y mira, contarte que de las, no sé, en este año de las 50 presentaciones, o no sé cuántas hemos tenido, han sido el 80 o 90% en peñas y boliches argentinos. Las composiciones que hemos realizado aquí con los chicos, hemos podido ver que cada uno aporta su talento musical en lo que es letra, en lo que es música, y hay un adornito en la parte de la armonía, en la letra que puede entrar mejor, y eso se conjunciona. Pero es un poco complicado. Generalmente la composición tiene una o dos personas y sobre eso se hacen los arreglos. Pero alguna vez hemos intentado hacer algo juntos, pero más que todo es más individual y sobre eso arreglamos lo que ya uno empezaba a escribir. Trabajar profesionalmente significa, obviamente, componer canciones, hacer los arreglos, plasmar placas discográficas, y justamente por el motivo al cual estamos en Argentina, fue la grabación de nuestro cuarto material, que se titula 10 años, que son los 10 años que tiene el grupo, y hace poco, exactamente dos meses, que lanzamos el primer video clip de este nuevo disco, titulado Lejos de Ti, el cual se ha tenido mucha repercusión, tanto en Bolivia, Perú, Chile, en Sudamérica, y los países donde se baila mucho este caporal, como es en Estados Unidos, España, donde hay varias fraternidades. ¡Suscríbete al canal!